y el Oscar va para ay my octopus teacher my octopus teacher ay 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 quedamos con esta sensación como decía me acuerdo Zapito Lincoln siempre a nosotros Pedro jugamos como nunca perdimos como siempre ay 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 igualmente nuestro cariño para Maytal Verdi para todo su equipo para don Sergio porque la historia igualmente está escrita independiente a lo que acaba de pasar otro grande comentario